Me iba a la calle de Argentina y se puso crazy Dijo tu país es amazing Se quiso hacer el argentino hablando de Messi Reimitaron a Ranchal y mezcló Fernet con Pepsi ¿Qué onda Córdoba? Me dicen que cómo va Yo entro con el ritmo contra Catra y está todo mal Si quiere ganarme que lo intenten en la prórroga Le doy duro calculeo, yo me siento don Omar Con el estilo que tengo mi hermano Acá en Córdoba el Fernet gira de mano en mano Si quiere después amigo te lo convidamos Pero lo mezcla con Pepsi que es amigo del Arcano Me dicen KO, tengo la movida Estoy contra el compás que es una perra enloquecida Me está buscando guerra, no es un nigga Vos te llamas compás, lo que no pudiste encontrar en toda tu vida Técnicas te flote, nigga El que yo rimando, rima sostenida 43, 42, tu voz quedó jodida Sos compás o sos compi Ni la organización lo sabía Técnicas no pasa nada Porque el Hammer te lo hace perfecto Tú eres un noble, tengo el doble de intelecto Este hombre hoy va a aplastar a este insecto Haces métricas pero tu novia me tica en el metro Pero cállate que no te lo crees en el texto Flan como te hace fest porque me apetece Hablas de follarte a mi ex, eso es lo que te mereces Tener que la merda donde yo me he corrido 80 veces Yo te pido así si tú no me respetaste Y con cara de cínico del hotel me saludaste Me abrazaste, me dijiste que era bueno Y ahora dices, si mire, competir con el chileno Yo, yo represento a rap de Chile Podías representar incluso hasta tus pibes Hermano, quita que la veas jurado Porque abre los brazos, hermano Vas a morir crucificado ¿Por qué Teorema rima y agarra el micro? Hoy miran al Kaiser porque soy un maldito No se cuenta petejos de mierda, lo hacemos añico Estamos batallando juntos, esto es un verdadero equismo Sí, pero mira, las manos levantadas Porque se levanta toda la grava Estos maperos nunca me pueden dar nada Como si fuera difícil dan a ser sus pendejadas Todo el mundo sabe lo cartel que sos Todo el mundo sabe lo cartel que sos Te gustan las vocicitas, le underdan como putita Yuhu, Connie, estoy listo para vos Asesino es un traga estable Quien de habilidad de la rimaxi se le corta el cable Asesino de quien es creable La concha de tu madre La vieja confiable Es un tarado, un discapacitado sin mina Viene por la sorda de la clavo disciplina Tengo varias de mil tortas, no tienen ni miga Es el lead killa, damn sim killa Después de esto habrá una feja En su logotipo de Nike ¡No! Es Nike, pero sabe sintonía Todo el mundo sabe que esta nacional es mía Y una es como Mayweather, McGregor en este día El talento se impone a lo que quiere la mayoría Por el tono que me hiciste, por eso te respetan Pero yo entiendo que tú no eres atleta Abre tu mochila, a ver si te respetan Ya no eres en si mochila, ahora es en si libreta Es en si libreta en la improvisación Ponte mi mochila, entenderás mi condición Porque te gané en esta competición Y en la computadora, tu memoria RAM se te apagó Dame tu mochila, porque yo soy capaz Entonces te doy a mi hijo, dime cuál pesa más Carado, yo sí tengo un cargo más pesado Está bien, no me lo des Yo sé que la mamá lo lleva Pero que lo veas como mochila, eso sí es un problema Pero rima y no respeta Trucha no es capucha Vos tenés careta Cuando papo rima No es un garca No es el lunapark, soy la lunaparka ¿Qué te haces el demonio? Guacho no te la creo ni con moño Se hace ver el demonio y el illuminati Los cuernos que tiene se los metió la Juachi Puedo hacerlo en un ritmo, yo escalo El Drevkila cuatro patas, solo me va a comer el falo Drevkila, de fila, de pila, de mina Termina, de rimar, cuñao malo Soy el mejor del flow Y te lo pone maniga en la liga del flow Si te lo pone no llegas arriba Donde estamos los mejores dando show Y vos me querés ganar, pero en el rap Sabes que suena incompleto El quinto calón te da nitro, guacho Y acá yo ya soy Toretto ¿Sabes, negrada? A mí sí me vas de tu paz Soy el crack que te ves Eres una maricona Aunque no representaba a la lona Como Ferran MD Yo soy la real Sobre un instrumentario Te lo hago a diario Soy legendario Tal vez el sicario Y voy con mi miti vacilando por el barrio ¡Oh! Si no te suicidas Si quieren jugar conmigo Yo no importo la salida Saben que no estás perdida Porque te sale toda, toda la vida Quisieron joderme Matarme a otro lado Hoy vine pa' matar Porque estoy renovado ¡Aaah! ¡Aaah! Ya tengo igual Te voy a roncar Lo hago, carnal Diablo, no te inobia No hay suspicacia Para ganar Charmelo, yo tengo más audacia Luego viene el tuyo Es un pendejo Puedes joder Y en esto no me hace mejor Tense cuenta que Lo hago Mendeja Tu papá, mi papá En el norte Cogiéndose a tu vieja Son cuatro, pato ¿Quién? Mirá vos Dice, dice, dice 3, 2, 1 Tiempo Estos me subestiman Y piensan que yo estoy muerto Los gilas dicen que estoy muerto Me levanto a buscar talento No hay nada Mejor sigo durmiendo Joder, puta Estoy en mando No tengo carrera Y yo le gano caminando Lo que decir me parece muy mal Campeón argentino Vergüenza nacional Bueno Pero la temática Era Luna Park Y Joaquina Ni mi hermana Ni mamá Me habla del camino Le puede pasar Caminante no hay camino Se hace camino al andar ¡Aaah! Quiero todo el cito Escalo, manos arriba Y la batalla La eterna no arriba Sabes que mi estilo Yo siempre vengo y concuerda Dice BDM Es un boludo de mierda ¡Aaah! Soy un boludo de mierda Soy un boludo de mierda Me querés sacar la gorra, papá Te la regalo y se la pongo Queda BDM Es el bebé de Mustafa ¡Aaah! No acepta la realidad Porque no acepta la realidad Lo que acá hay un problema De localidad Pero loco admití Que te estoy partiendo de verdad No me estás partiendo nada Yo te muestro calidad Pa' mostrarla Con versatilidad Pa' sacarla Es la habilidad Con la que voy a desmontarla No me hable de realidad Ni de drogas pa' evitarla ¡Aaah! Arcano lo está haciendo Sabes que ahora pa' morderte Arcano brinda Por el bullying que te hace Chile Esto es la venganza por Stigma ¡Aaah! Y el pibe es muy bonito Pero yo tengo un puncha Y te agarro y te derrito Lo hago bien en esto Lo meto en cloroformo El pibe es muy bonito Pero yo lo deformo ¡Aaah! Y en eso le contesto Jeff Porque eso estoy atengo Tengo los dientes rotos Pero buen aliento No como vos que hablas Con olor a muerto ¡Aah! Hijo de perra Clam, clam Suena la campana Clam, clam Suena la campana Bang, bang La concha de tu hermana El río de Sudamérica Suban sus técnicas Sublo en Mestria ¿Para qué vos la cagaste? ¡Aza! ¡Te asuchaste! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Este no es un río! ¡Váles de tu mamá Que te va a quedar un río A no descubrir el tababólico Porque vine a acabarme Todo tu alma Que yo lo puse ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! Si todo yo metes este gol Verás como yo te voy a patear Igual que un balón Todos esperaban Que me ganara él Hiciste mucho que esperar Pero muy poco que ofrecer Bien Si yo te mires el pilar Te voy a enseñarte Rampas El voy a pasar sin mirar ¿Vieron? El puto no me quiere ni mirar Tú me bajas la mirada Yo te bajo la moral ¡Aaah! 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 Ok, 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 ok Ok, ok, ok No quieres competir conmigo Y hoy tu frase es robo Soy tu profesor y te doy la clase Bobo, hago que te digo Voy a la base, solo Tu técnica de mierda la suces Se te fue la voz Me fumo un cogollo Yo estoy tranquilo, loco, me fumo un cogollo Yo soy de Red Bull Y ahora me hago el rollo, pero igual Yo soy de Plaza y este gato lo hago pollo Muy buena, muy buena Mambrú Muy buena gente Gracias Red Bull Les felicito a él y a su crew Pero cuantas rimas rimó con YouTube Ok, eso no lo habéis visto Desde luego, Mongolo Yo también tengo trucos nuevos Pero los aprendo solo Claro, que yo quedo Soy el número Cuando se trata de este juego Las comaste Se llamaste Memo Acaba la primaria del master Hablamos luego En serio improvisando Yo tengo el estilo que viene Y yo te estoy dando Porque Tú eres lamentable Y no me digas tío A mí deme tu padre Vengo con el cita Que tranquilo, que tranquilo Baby, mira como mato te empulo Viene que hacerse que el macho Pero lo opino y la verdad Que yo lo dudo Para qué hablar de la sexualidad Del boludo Si sea gay o no Siempre le rompen el culo Por favor Mi hermano Yo no tengo mi boli Yo solo lo uso Para escribir Fuck the police No me gusta el bolígrafo Me gusta más el aerosol Arbol Sepáralo y dice Arbol El pihui Escucha tu rap Pero la verdad Sé papá que le faltan agallas Él se va deprisa No aguanta la brisa Aguantar la batalla Le da demasiado miedo La piel se le riza Cuando él pasa la raya Sabe que no puedo hacerlo En tus hipcos No veo nada bueno Solo veo fallas No podés Ni siquiera vení para acá Improvisar Dice brisa Pero vos estás limpiándolo para brisa Mientras que la brisa para Cuando me escucha rapear En esto lo ejecuto No te dice lo del contacto O es que vos sos puto Lo hago muy bien En esto puede ser de nuevo Che gato de mierda ¿Me saben los huevos? Este es un maricón En esto lo hace bien Y le gusta la poción Es marica Y él lo asume Ves a mi bandera Le gusta mi perfume La concha de su putísima madre Yo se la voy a acotar Réplicas son muy buenos La podés acotar Pero al trueno solo hay uno Y eso nunca va a cambiar Dice que me pegó el SIDA Arcano lo hace siempre aquí Yo improviso Y le pongo al fin Voy a ser una leyenda Como Freddy Mercury The Queen Vas a ser así En serio Mira como ya te he quitado Del medio Como un árbol Te porto al medio Se lo quitó No lo aguantó Ni minuto y medio Es también Pero sí que tengo el arte Te voy a matar Y a cortar en varias partes Un vicio del agario Soy un visionario De este diccionario Y mi vicio diario Si que es matarte Yo no entiendo Yo no busco la fama Yo solamente vengo Y él hago la rama Oye yo soy como los bomberos Porque yo estoy en la cultura Sin importar el dinero ¡Sécuto! 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 ¡Sécuto!